Una secuencia cronológica de los hechos del 16 de agosto. Imágenes inéditas, con las dos caras de la moneda. Por un lado el presidente haciendo gala de su espíritu democrático. Y por el otro, la fuerza pública cortando el paso de los alumnos de la universidad que pretendían entrar. Sujetos desconocidos y ajenos a la universidad, registraban con cámaras y teléfonos móviles. Y amenazaban. Los uniformados, actuaban. Para ese momento se identifica a mucha gente que no era estudiante. Y con la aparente consigna de provocar. Después esta nueva agresión que registra la cámara de este asesor presidencial. Y empieza el uso del gas pimienta, como lo prueban estas tomas. La policía, así despejó a los alumnos mientras el rector intentaba dialogar. Hubo afectados por los químicos. Sale el presidente rodeado por su seguridad. Los estudiantes intentaban sentarse en la vía. Y de aquí se los retiró, así. A escena estos funcionarios que reparten golpes contra los alumnos. La policía no dice nada. Y para cerrar, un presunto integrante de la seguridad presidencial golpea por la espalda con este guante de metal a un alumno. Luego se puede ver el objeto contundente que impacta en la frente a este estudiante que participaba de la protesta. Y de allí la reacción de los jóvenes, en respuesta al grupo del frente. Y las señas y gestos indecorosos que no estaban dirigidos a Correa, pues para entonces se había retirado. Así, según las autoridades de la Católica, la Fuerza Pública violó la autonomía universitaria por disposición presidencial. Información que ya tiene la Fiscalía. Jorge Rodríguez, 24 horas. Jorge Rodríguez, 24 horas.